Es la noche más larga y también la más madrugadora. La NIT de las Telecomunicaciones Valencianes llega a su vigésima edición que ha comenzado en la Universitat Politécnica de València. Big Data para el Bien Social, Oportunidades y Retos. Es el título de la conferencia inaugural que ha impartido la ingeniera en Telecomunicaciones y doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la licantina Nuria Oliver. Voy a hablar en particular de un tipo de Big Data, que es los datos captados pasivamente por la red de telefonía móvil y las áreas de oportunidad son muy grandes porque este tipo de datos nos permite por primera vez desde que existimos como especie humana cuantificar el comportamiento humano a gran escala. Y es que esos datos, que vamos dejando sin querer con nuestro móvil, permiten saber, por ejemplo, el comportamiento de una ciudad. Pueden ser basura digital, pero si se saben analizar, se convierten en datos para mejorar la salud pública, evitar el riesgo de epidemias, prevenir cuántas personas pueden verse afectadas por un desastre natural o elaborar censos más precisos, baratos y frecuentes. Son datos totalmente agregados y pseudo-anonimizados, donde no hay ningún tipo de información individual. Yo creo que el equivalente más fácil para entenderlo es, por ejemplo, si sabes cuántos coches hay en una autopista o si sabes cuántas plazas libres hay en un aparcamiento. Es ese tipo de información. Pues puedes saber cuántas llamadas hay conectadas a una torre celular, sin saber nada más. La NIT de las Telecomunicaciones Valencianes está organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana, la UPV y la Generalitat. Este año el lema es Internet de todas las cosas, para todas las personas, en el que pretendemos ver cómo las nuevas tecnologías emergentes podemos acercarlas a las personas, ver cómo podemos democratizar esa tecnología y que todas las personas tengan acceso a esas ventajas que pueden mejorar su calidad de vida. Hay un proceso de transformación digital con el llamado Inter-IoT, las siglas en inglés de Internet de las Cosas. Una auténtica revolución tecnológica presente en la industria 4.0, la conducción autónoma, las finanzas, el turismo digital y las ciudades inteligentes, por ejemplo. Para abordarla, se ha celebrado una mesa redonda sobre Internet de todas las cosas, para todas las personas. Se ha presentado uno de los proyectos que se realizan en la UPV. Se unifican en un mismo lenguaje y se conectan los datos que se reciben. Eso puede tener su aplicación, por ejemplo, en el puerto. La plataforma de una terminal de contenedores tiene un formato de datos, tiene una tecnología diferente de la que puede tener la plataforma del puerto. Entonces, poniendo una capa por encima, que sería Inter-IoT, habilitas el que todos los datos estén en un único punto. La NIT continuará a partir de las 8 de la tarde en el hemisféric con la entrega de los premios de esta edición.